Tres convocados a la selección tiene Always Ready, Diego Medina, Héctor Cuellar y Pablo Baca. Los jugadores tomaron este llamado de Antonio Carlos Sago como un nuevo desafío. Sí, yo me entero por un familiar y bueno, como todas las convocatorias las recibo muy feliz y muy orgulloso de poder representar a Bolivia. Medina contó que en la verde son conscientes que no tienen margen de error. Sabemos que tenemos que sumar, no podemos ya dejar de perder puntos aquí en La Paz porque tenemos que empezar a hacernos fuertes y es muy importante que empecemos a sumar desde este partido. Que Julio César Valdivieso esté como gerente de selecciones es algo que tomaron a bien los jugadores. Para mí el profesor Valdivieso fue muy importante porque como los otros entrenadores, él fue uno de los que me empezó a dar oportunidad y me daba continuidad y me dejaba más del medio tiempo. Y con él voy a estar agradecido y creo que es una persona muy capaz y creo que lo vamos a tener y vamos a conversar ahí. Los futbolistas llamados Sala Verde se sumarán el domingo por la mañana, luego del partido que enfrenten ante Guavirá.